Cuando recibas esta carta sin razón Ya sabrás que entre nosotros todo terminó ¿Está bien? Bueno, no la de ser recibida por traición Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usada Y te conste en esta carta que acabamos nunca con nosotros ¿Correcto? Bueno, pues sigue así No me escribí, te Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste ¿No es así? Tú me olvidaste Y mataron mis amores el silencio que les dije ¿Que no? Bueno, pues sigue así A ver si a esta si le das contestación Oh, que mía Del amor pa' que te escribo Así queda como amigo Lo que quise y muy atento y muy seguro servidor ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal!